Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Delicings Grand Cross Y bueno, mucha gente me preguntaba, faltaba este vídeo Me quedan 4 personajes exclusivos por conseguir Tengo a Gina y tengo a la nueva Jericho también Aquí veis a Gina, está por aquí, ¿no? Está aquí La estoy subiendo, la tengo ya a 66 estrellas Pero tengo que comprar las skins Cosa que como dije en el vídeo quejándome y no me gustó nada Es que bueno, pues aparte de que te toque tienes que pagar 60 diamantes Por las skins exclusivas, pero bueno Es lo que hay al final, así que bueno, en este vamos a intentar conseguir todo Tengo aquí también a la Jericho nueva Aquí está, perfecto, la Jericho nueva Otro tanto lo mismo Así que bueno, primero de todo tener suerte de sacar todos los personajes ¿Vale? Y después ya lloraremos por 360 diamantes Que voy a tener que gastarme en comprar las skins para tener las habilidades exclusivas Así que bueno, lo que hay Ya sabéis que este banner realmente es un banner simplemente exclusivos Lo único que te puede tocar aquí, bueno, son los personajes exclusivos que son 6 Es un banner que no es ni step up ni nada No te asegura nada He vacío la tienda, me he comprado todas las ofertas ¿Vale? Todo Tengo los 110 tickets El máximo de diamantes que pude comprar Y bueno, me falta un diamante para poder tener 150 Y tirar, pues bueno, otra multi que me falta ¿Vale? Que estaría bastante guay que tirase esa multi La verdad Sinceramente estaría bastante bien Así que lo que vamos a hacer Va a ser jugar el PvP ¿Vale? El PvP que tengo diario Y después tirar todo Aparte, bueno, os quiero decir que ahora mismo voy a estar en directo en Twitch ¿Vale? Son barra baja titan Creo que, bueno, vamos a jugar al 7DS me imagino Y al Genshin Impact, ¿vale? Porque tengo que grabar un vídeo de Genshin Impact También aparte vamos a ver la final de Europa De Sin Sea Awakening Así que, pues bueno, si queréis echarle un ojo Vamos a ver la final de Europa de Sin Sea Awakening También Que yo creo que puede estar guay ver los mejores de Europa Pegarse de hostias Así que bueno, vamos a echar el PvP Que estoy ya en campeón 1 Y bueno, ya sabéis que todas las semanas se sube Que me acuerdo que el otro día vi un comentario de Alan Que me dijo que había bajado campeón O sea, campeón 2, jaja, no sé qué A ver si llegas tal Y yo en plan, pero vamos a ver Si todas las semanas te bajan De campeón 1 a campeón 2 O sea, los lunes Te resetean Bueno, los domingos mejor No, son los lunes Los lunes te resetean Y bajas a campeón 2, tío Si es que es normal Pero bueno, no sé Igual se le había pirado o algo, no sé Vale, lleva un Lost being este señor Me saca 2k de CC Este hombre Este buen hombre me saca 2k de CC ¿Le puedo petrificar? No, solo tengo una Pues voy a tener la ulti ya, eh Bueno, ha gastado muchas cartas Es una cosa buena Vale, me ataca ahí En área Perfecto Vale, bien Bueno Creo que me voy a jugar un poco, eh Creo que me voy a jugar un poco Me la puedo jugar un poco Y tirarle con cartas de oro No creo que lo mate Lo mataré 600 ¿Cuánta vida tiene esto? 72k Me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque si lo mato me la saco Me la voy a jugar Si lo mato me la saco, eh Lo mato ¡No! No puede tener tanta suerte, tío ¿Cómo puede tener tanta suerte, tío? ¿Por qué me pasa eso a mí, tío? ¡Qué asco! ¡Qué asco das! ¡Qué asco que da, tío! ¿Cómo puede tener tanta suerte, tío? Este hombre ¿Cómo puede tener tanta suerte, tío? Pero vamos a ver ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es, chaval? ¿Esto qué es? Venga, ahora me mata a todos, tío Me cago en la hostia, tío Venga, ya está Ya está, fuera, o sea, fuera Vamos a tirar los summons Porque voy a romper algo todavía, tío ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué desgraciado, tío! ¡Qué desgraciado, tío! Es que, te lo juro No entiendo estas cosas Mira, a ver Los Bain, compañero ¿Vale? Los Bain, mira Han metido el sistema de mejora de skins ¿Vale? Esto de aquí que veis todo Lo voy a subir todo Todas las skins UR ¿Vale? Todas estas skins UR Todo Va a estar al máximo O sea, esto va a estar al máximo O sea Como dejes a alguien más A un pixel Como dejes a alguien más A un pixel Los Bain, me cago en... ¿Sabes? O sea Me caliento Me caliento Como dejes a alguien más A un pixel Cuando te mejore todas las skins A... A UR O sea, al máximo A UR no, al máximo ¿Sabes? UR ya estás Pues me cago en todo, ¿sabes? Me cago en todo Así que bueno, vamos allá Vamos a empezar con los summons ya Que es lo que veis aquí Vale, vamos A darle ya Puedo recoger luego el diamante Luego recogemos el diamante Objetivo, sacar los cuatro que me faltan ¿Vale? Me falta la Zaneri La Elizabeth Me falta el demon Meliodas Me falta, bueno, menor animación de mierda Me damos bien Me damos bien por esta animación La verdad Eh... Me falta... Todo menos dos Así que me faltan cuatro personajes Que conseguí Los importantes realmente Son los de materiales de mejora de skins Eh... La... Elen y la Zaneri Más que los otros dos Pero bueno Yo quiero conseguir todo Ya que he comprado todas las ofertas y demás Quiero conseguir los seis personajes Así que vamos a ver si es posible hacer eso ¿Vale? Este summons no pinta mal, ¿eh? Este summons no pinta mal Está un poco alto el juego, ¿eh? Parece ser Un poco alto No sé si está un... Creo que se escucha todo bien ¿Vale? A mí se me escucha más alto que el juego Así que bien Pero está un poco alto Un poco altillo ¿Habrá aquí... UR? Digo UR SSR Madre dios, me lío aquí entre juegos, ¿eh? Se me tira un montón la pinza, tío No, creo que no hay skip, ¿no? Sí, skip No hay nada Vale, pues... SSR garantizado Ahí está A ver qué toca A ver Va a tocar sí o sí Uno de los nuevos ¿Vale? Pero no sé si me va a tocar un repetido ¿Sabes? O me va a tocar en su defecto Un personaje nuevo ¿Sabes? De esto Porque solamente hay seis Que son exclusivos Pero habrá que ver Si me toco uno de los cuatro Que me falta O me toco uno repetido O me toco uno repetido No sé No me he mirado en la tienda de monedas Si se pueden intercambiar ¿Vale? Si se pueden intercambiar Guay Si no, me voy a cagar en todo Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Allá va Le pega Perfecto Vale, necesito A Elaine Necesito a Zaneri Elaine, Zaneri Demon Meliodas Y Elizabeth ¿Vale? Necesito eso Vamos allá, venga He visto a gente tocarle hasta cuatro En una tirada, tío Hasta cuatro Cuatro personajes Nuevos Exclusivos En una tirada En una manita tirada Es que Hay gente, tío Que te juro que no me explico No me explico Cómo consigue tantas cosas Vale, ya va Perfecto Una Elizabeth ¿Esto será la Elizabeth? ¿Esta nueva? ¿La Elizabeth nueva? ¿No? Hijo Golgius, tío Pesado, ¿eh? Con la cuchilla a afeitar ¿Sabes? Ha dominado la cuchilla al afeitar Ese hombre no se corta Cuando se afeita Ojalá pueda hacer eso No cortarme cuando me afeito Ojalá Aquí están El último en serio De verdad, juego El último de verdad Está siendo el último ¡Bien! 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 Esta junto a Al Demon Meliodas Verde Yo diría que esta es la segunda Mejor de este banner Yo creo Junto al Demon Meliodas Verde Yo diría que es el primero Bien, la lane La lane la necesitaba Que esto es para la mejora de skins Que son personajes Importantes, exclusivos ¿Vale? Así que guay, guay, guay Me falta otro de los demonios ¿Vale? Nada, este esquí El Demon Meliodas Verde Me gustaría tenerlo ¿Vale? Porque para algún Final boss Viene bien Así que También me vendría bien ¿Vale? ¿Full Counter? Tío, pero en serio Como pires tanto matado Que es un matado ¿Qué matado, tío? Vamos Demon Meliodas Verde Aparece, compañero ¡Fuego! Con 150 diamantes más Son 11 multis 11 multis Más 5 16 multis 16 multis Si no me salen los 6 personajes Que te he visitado el juego Te lo digo, ¿verdad? Llevamos 3 La mitad Faltan 3 Faltan 3 Hay SSR Así que me faltan 3 Porque me toquen, tío Hay que sufrir O sea Os lo digo de verdad, chavales Hay que sufrir Hay que sufrir Vamos Como cabrones Para que te toque aquí todo ¿Sabes? Llevo sufriendo medio año Que llevo de juego ¿Sabes? Desde que me estampé En el banner del BAM Del BAM del principio Que tiene todo Dios Pues ese Me estampé Y vamos He visto también Que han metido Un pack semanal Que te da dupes Todos los días Bueno, tickets mejor ¡Vamos! El demo meriodas verde ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Let's go! El lane Y en el siguiente El demo meriodas verde ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! Bueno, creo que hubo Un vacío por medio Pero bueno ¡Vamos! Quedan 2 Quedan 2 Ya nada más quedan 2 Vale, quedan 2 Si ahorro diamantes Para poder comprar las skins A estos personajes Perfecto, ¿eh? ¿Skip? No Si ahorro diamantes Para poder comprar las skins A estos personajes Perfecto Si no, lo acabaré Comprando igualmente El pack este semanal De que te da un ticket De parte 1 Todos los días No está nada mal La verdad Porque son 7 dupes A la semana Por lo que vale Un semanal, ¿sabes? Está bastante bien La verdad Está bastante bien Porque eso te da Para comprar dupes A saco, ¿sabes? Te da para comprar dupes Y si no Quieres comprar nada En la tienda Pues puedes comprar Incluso pendientes SSR Son 7 pendientes SSR a la semana, ¿sabes? Si te falta Lo cual está bastante bien Vale, vamos a ver Full counter No hace full counter Ni nada Vale, otra vez Lo he asegurado Asegurado game Bros Vamos allá Venga Vale, me faltan 2 Me falta A la Elizabeth ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hay sol! Salen 2 Salen 2 Me falta Elizabeth Y me falta Zaneri Como me salgan aquí los 2 Triunfamos Triunfamos, chavales Porque me salen aquí los 2 Compro skins Me pongo a comprar skins ¿Vale? Si me salen los 2 aquí Me pongo a comprar skins Son 360 diamantes Pero bueno Son 150 Que ya es casi la mitad De la inversión Para poder Comprar las skins ¿Sabes? Y a lo largo del mes Pues ya Ya acabaría de comprar Todas las skins Y dejaría a todos los personajes Subidos Con sus skins Y demás ¡Vamos Escanor! Dices que no me va a tocar Zaneri ¡Y! Me he trabao Elizabeth ¿Y quién lo decidió? Me he trabao tú Se me ha pirado F F Dos, cuatro, ¿cuántos? Dos Dos seguidos, ¿eh? Dos seguidos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Gasolina Me gusta gasolina ¡Vamos! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth nueva! ¡Vamos! ¡Vamos! Además llevamos Outfit de invierno Que ya llega el invierno Aquí en Europa, chavales Así que bien Tener outfit de invierno Para Elizabeth Para que no pase frío Aunque a Meliodas No creo que le guste Que lleve tanta ropa Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Compañeros Esto es un canal Para todos los públicos, ¿no? Me tengo que limitar, chavales Lo siento Vale Tío, Golgius La maquina de enfeitar Déjala, ¿sabes? Que luego Luego pasa lo que pasa Luego no quedan maquinillas ¿Sabes? Porque las rompes todas Pesado Tengo que darle vueltas Igual hay algún fakeout, ¿eh? Igual hay algún fakeout ¿Hay bastantes dorados o no? Creo que no había muchos dorados, ¿no? Creo que no había muchos dorados Hugo Hugo, compañero Hugo, compañero A ver si me dejas esas armas Para cortar la pizza de la noche Voy a meter una pizza Entre pecho y espalda Voy a ir a flipar No, otra más No, otra más No Se pueden comprar Voy a mirar a ver Si en la tienda de monedas ¿Vale? Se pueden comprar El que me falta Si puedo comprar la tienda de monedas El que me falta No, no No se puede, no No se puede, no Tiene que ser Sí o sí Tiene que ser Sí o sí En sumo Vale, pues nada Dupe de la Elizabeth Esta Así que bueno Pues ahí está, ¿no? Dupe de la Elizabeth Que no sirve Bueno En algunas cosas se usaba Yo me acuerdo en la japonesa Que en algunas cosas se podía usar Pero Tampoco es la gran cosa Skip Ahí estamos Vale Me falta solamente Zaneri ¿Vale? Me falta solamente Zaneri Así que creo que no me quedan ya más No, no me quedan más Vamos a darle ya con los diamantes ¿Vale? Van 11 multis 11 multis Y me falta un personaje Un personaje más Y tengo todos ¿Vale? Un personaje más Y tengo todos Cuantas menos gaste Mejor Porque así Directamente ya puedo mejorar Las skins ¿Sabes? O sea, comprar skins Este personaje es uno de seis El único que me llama Subir la ulti Es el demon meli verde La verdad Es el único que me llama Subir la ulti En caso de tal Es el demon meli verde Los demás me da igual La verdad Vamos a ver Pa, pa Eh No Espérate que no me va a dar Espérate que no me da Espérate que no me da Me quedan 90 Porque un diamante Todavía no recogí Vamos Ramita Este F Vale Me queda Si este lo fallo Si no llego SSR Me va En el siguiente Ya me toca SSR Segurado ¿Vale? Ramita buena Esta de las ramitas Es buena Esta animación No es mala La verdad Pa Y por cierto Ya os dije Creo que lo dije Al principio del vídeo Estaría mismo Directo en Sombra Rebaja Titan ¿Vale? Dándole caña Creo que vamos a jugar Al Seven Delishins Y al Genshin Impact ¿Vale? A los dos juegos Y luego veremos La final de Hamir De Europa De los mejores De estos De Europa Así que imagino Que bueno Pues primero Le daré Al Seven Delishins Para hacer las cosillas Y luego al Genshin Que quiero grabar Un vídeo de Genshin En directo Creo que Había empatado O había ganado No me he fijado Si ha empatado o ganado Creo que había empatado ¿No? Sí Así que F Vale Pues esto ya me toca El asegurado Directamente Vale Me falta un diamante Que lo voy a recoger De aquí Me ha dejado seco esto Ya puede tocar La Zaneri O sea Ya puede tocar la Zaneri Tío Porque me has dejado seco Compañero He gastado Doscientos ochenta diamantes Creo He tirado tres rotaciones Creo tres o cuatro He gastado Ciento diez tickets ¿Vale? Y bueno No sé No sé Creo que son Científico euros O así más o menos Creo No sé Aquí no sale sol Así que solamente sale uno Vale Ha hecho una postura rara Creo que no tiene marca De nada No, no tiene marca El cerdo Así que no tiene Por qué ser una Elizabeth Ni un Meliodas Lo cual es bien Porque necesitamos a Zaneri Compañeros Zaneri La otra durida Ah, sí, tiene marca el cerdo Pues tiene que salir Una Elizabeth Un Meliodas Para que no me toque La Elizabeth O el demon Meliodas ¿Vale? Quiero Zaneri Dame a Zaneri Compañero Vamos a ver qué sale Vale Friesia Simón Simón dice El pesado de Ruin ¿Esto qué es? Caín Dame por favor Una Elizabeth No tío Va a acabar saliendo Una Elizabeth Un Meliodas Una Elizabeth Una Elizabeth SR Un Meliodas SR Por favor Elizabeth Un Meliodas SR Tengo miedo Va a salir otro Otra Elizabeth Fijo Arturo Tuigo Me voy a tragar Otra Elizabeth Otro Demo Meliodas Mira que lo sabía Mira que lo sabía Tío ¿Pero qué hago contigo Elizabeth? Zaneri Que no me sale Zaneri Que no me sales ¿Por qué no me sales Zaneri? Zaneri Tío en serio O sea Vamos a desbloquear todo Ahí estamos Los tres desbloqueados Esta señora No me quiere salir Y tengo tres de la otra O sea O sea No sé Aunque también se podrían Enrollados ¿Vale? Y poner Y poner Y poner para cambiar Por dupes De los personajes exclusivos ¿No? En la tienda Podrían haberlo hecho Pues se podrían haber enrollado Y hacer eso No sé Al final que les cuesta ¿No? Pues nada Hemos gastado todos los diamantes Y me falta un personaje Así que me imagino Que seguiré tirando Hasta que me toque A lo largo de los días Tengo que comprar El paquete semanal mensual Que sabéis Que es lo que más renta Y iré tirando Voy a ir consiguiendo 12 diamantes por día Y ya sabéis Que bueno Pues cada lunes Te dan 60 diamantes Para ir a campeón Y demás Así que seguiré tirando Hasta sacar a Zaneri Y cuando saque a Zaneri Pues empezar a comprar Todas las skins exclusivas Que hay ¿Vale? La verdad Que lo del Demon Meliodas Me encanta Tío Porque mirad Esta skin Vale Espérate Se está equipando Ahí está Vale Tiene muchas skins Para equiparse Pa No tengo la del Final boss ¿Vale? Porque bueno Pues pasaron cosas Y no lo hice ¿Vale? Pasaron cosas Y no tuve tiempo Esa semana 2 Y no lo hice Pero bueno Que da igual ¿Sabes? Realmente Tengo aquí Muchísimas skins Aún así Para equiparle Vale Mirad lo que mola Tío Estas skins Están bastante guapas La de Elizabeth No la había mirado todavía No la miré La de Elizabeth Vamos a mirar la de Elizabeth A ver cómo está Vale Ahora se van a desbloquear Todo Y se van a ir equipando Todos El final boss De Elizabeth Si que la tengo Claro Porque evidentemente Era mi preferencia ¿Sabes? Por este final boss Tiene la de Elizabeth Aunque eso se me ha sabido En Meliodas Vale Este es el traje Que no está Nada mal Está Gucci game No tiene arma De tal Sombrero Bendición de copo de nieve Ah ya lo tengo Este Es este ¿No? Si es este Anillo de luz estelar Anillo de zafiro Anillo colorido Anillo de princesa No sale No sale tío What the fuck Que raro No sale el arma Que necesita esta señora Esta sería La corona ¿Vale? Que tiene No sale el arma No sé por qué Es raro La verdad Vale Ahora la lane Tendría Esta skin A ver si se equipa La lane la tengo Casi 6 de 6 ¿Eh? Por los loles ¿Sabes? Esta skin Armas no tiene Y luego sería esto El pelo Ah está bastante guay La verdad Así que bueno En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Dejad en los comentarios Cómo os han ido A vosotros los humos Cuántos diamantes Habéis tirado Y bueno pues Muchas gracias por apoyo Cracks Y nos vemos ahora mismo En directo En Sombra Baja Titan Que vamos a darle caña Al Seven Delishins Que hay que farmear un pedazo Hace unas cuantas cosas Que tengo atrasadas Jugar algo en Sin Impact Y luego ver la final Del Sin Sea Awakening Así que bueno Nos vemos Cracks Bye